Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 6 con 59 minutos y la temperatura en Piedras Negras en los 23 grados centígrados. Ya es miércoles, mitad de semana, miércoles 19 de septiembre del 2018. Un día sin duda alguna inolvidable. Una fecha que marcó la línea en el tema de prevención y de seguridad. 1985, el primero de los terremotos. Después se registraría otro años más adelante, hace un par de años, que de nueva cuenta cimbró la estructura de varios estados del país. Hoy es un día inolvidable, porque hoy es el parteaguas de la prevención en el tema, precisamente de los embates climatológicos, el tema del terremoto. Le tendremos imágenes de lo acontecido hace un par de años. Hoy, hoy vamos a tocar el tema del Padre Meño y ya por fin comenzó la audiencia. Sin embargo, una audiencia que se estaba pronosticada de puertas abiertas, fue todo lo contrario. Una audiencia puerta cerrada. Solamente personas selectas pudieron entrar, precisamente la audiencia del Padre Meño. Le tendré todos los detalles. Hay un negocio muy bueno en recaudación de rentas en el corralón municipal y en tesorería municipal. Resulta que si a usted le multan por llevarse, por andar tomando alcohol y manejando y le quitan su vehículo, tenga usted cuidado, porque al siguiente día su coche puede ya no ser su coche. A su coche lo pueden vender. Su coche puede ser plaqueado sin que usted haya firmado ningún papel. Le tendré todos los detalles de esto y mucho más hoy en Red 12. Los hechos a detalle es miércoles y hoy nosotros así comenzamos. Siete de la mañana con un minuto y la temperatura se mantiene en los 23 grados para Piedras Negras. En el pronóstico actual para nuestra ciudad se espera que el día de hoy la temperatura máxima alcanza los 33 grados y no existe ninguna precipitación hasta el momento para el día de hoy. Las condiciones de cielo continúan parcialmente soleado. Para esta noche la temperatura descenderá hasta los 23 grados y la precipitación alcanza solamente un 20% durante la noche. Las condiciones de cielo mayormente nublado. Para el día de mañana jueves, ya preámbulo al fin de semana, la temperatura alcanzará los 31 grados y la precipitación alcanza hasta un 50% de probabilidades de lluvia. Las condiciones de cielo se mantienen mayormente nublado. También le tengo toda la información de qué nos espera para los próximos siete días y en específico para este inicio de fin de semana se espera que la temperatura alcance los 30 grados como máxima. La mínima los 23 y la precipitación se hace presente desde un 60 hasta un 70% de probabilidades de lluvia. Para el resto del fin de semana, la temperatura máxima alcanzará entre los 28 y los 29 grados. La mínima los 22 y la precipitación será presente desde un 40 hasta un 60% de probabilidades de lluvia. Para el inicio de la próxima semana, el día lunes, se espera que la temperatura máxima alcance los 31 grados. La mínima se mantiene en los 23 y la precipitación alcanza solamente un 20% de esas probabilidades de lluvia durante el día. Para el día martes y miércoles, se espera que las condiciones de cielo ya se despejen. La temperatura máxima alcance entre los 28 y los 32 grados. La mínima los 22 y las condiciones de cielo prevalecen mayormente soleado. También le tengo toda la información. Si usted tiene pensado viajar a la Unión Americana, le tengo toda la información de cómo se encuentra en este momento la temperatura. Para San Antonio, Valde, Cristal City, Del Rey, Ciudad, Acuña, Azul, entre los 24 y los 23 grados. Y las condiciones de cielo continúen mayormente nublado. Para la parte norte de Coahuila, Nava, los cinco manantiales y la región carbonífera, las temperaturas para Nava alcanzan los 23 grados y las condiciones de cielo despejado. Para la parte de Rositas, se espera que la temperatura alcance en este momento los 24 grados y las condiciones de cielo mayormente nublado. Para esta tarde, las temperaturas máximas, tanto para la parte sur central de Texas como para la parte norte de Coahuila, oscilan entre los 33 y los 32 grados. Y para la parte sur central de Texas, se espera en condiciones de cielo despejado. Y para la parte norte de Coahuila, la neumosidad se encuentra en aumento. Hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo. Les habla Sabrina Rodríguez. Y recuerde que Super Channel 12 es la autoría en el tiempo. Muy buenos días. 7 de la mañana con 4 minutos. Temperatura en Piedras Negras en los 23 grados centígrados. Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe en Red 12. Los hechos a detalle. En este miércoles, mitad de semana, una semana excelente. De verdad, los días están amaneciendo muy agradables. Ya se va a terminar el verano. Ya se va a terminar el verano. El 22 de septiembre estamos a 19. Faltan un par de días más. Y tantán con el verano. Y empiezan ahora sí las temperaturas obviamente a bajar. Empieza la gente a sacar la ropa de invierno. Empieza a lavar las botas mechudas y todo esto. Porque ya poco a poco va a... Sí, las botas de Chewbacca. Porque poco a poco va cambiando el clima, ¿no? 7.4 en la mañana. Tenemos plataformas para usted. Licenciada Aurora Bruno. Hágame usted el favor de colocar el primero de los banners, que es el WhatsApp. Ahí está. Muy bien. 878-122-2222. Ese es el centro de mensajes que tenemos para usted. Escríbanos, mande fotografía o video de lo que sucede en su sector. Después tenemos una plataforma en Facebook, que es Super Channel 12. El único like negro ya se lo tengo yo. También tenemos una línea directa al estudio en donde contesta inmediatamente el productor que se llama Hugo Alberto Agundis. A él háblele y reclámele si no le gusta algo de Red 12. 78-228-15. Ese es nuestro número de teléfono. Así que hay varias plataformas para estar comunicados usted y yo. ¿De acuerdo? 7.5 en la mañana. ¿Cuántas veces? ¿Sabes que me preguntaba en la mañana cuántas veces, de verdad, cuántas veces mira usted el celular en el día? ¿Cuántas veces lo mira? ¿Cuántas veces lo toma? Y sin necesidad alguna y en menos de un minuto está usted viendo su celular. Es un tema bien importante. ¿Cuánta importancia le damos a este cuadrito que tenemos acá? ¿Y cuánta importancia le damos a lo que verdaderamente importa? Que es, por ejemplo, la familia. Por ejemplo, estar al pendiente del trabajo. Por ejemplo, estar al pendiente del volante. ¿Verdad que es muy distinto? A veces se nos olvidan las cosas básicas. Generalmente el celular lo tomamos cuando nos despertamos y antes de dormir. ¿Cuántas veces ve el celular no se da al día? 7.6 en la mañana. Bueno, vamos a lo que publica periódico Zócalo el día de hoy. Hablando precisamente de este tema de los valores, ya comenzó la audiencia final del padre Juan Manuel Riojas Martínez, el padre Meño. Ya comenzó la audiencia. Y esto es lo que publica en portada periódico Zócalo. Precisamente viene un desglose muy interesante del tema o bien interesante de este tema del padre Meño. Esta es la portada del periódico Zócalo. Testigo se aferra al secreto de confesión. Fíjate nada más. El juicio final en el caso del padre Meño ya comenzó el día de ayer. Y ya obviamente el primero de los que testificó fue el padre Jesús Martínez Compián. El padre Chuy, como todos le conocen, al que todos estaban esperando que venga el padre Chuy y que declare, que trajeron a Italia, de Roma, que venga, que le pagamos, etcétera. Ya está en Piedras, ahí está la fotografía. Él llegó con el obispo de Piedras Negras, de la diócesis de Piedras Negras y bueno, pues ahí está Alonso Gerardo Barza Treviño. Y la víctima también estuvo ahí. Entonces, los abogados están señalando que como este incidente ocurrió cuando el agredido era menor de edad, por eso quisieron que el caso se manejara de una manera cerrada, de una manera privada. Y así fue, así fue. Bueno, eso fue uno. Le colocan a la coneja rastreador electrónico, Alejandro Gutiérrez, recordarose este priista coahuilense, pues ya le pusieron un rastreador. Venden un vehículo incautado a un conductor ebrio. Usted va manejando por la Carranza, se echó unas chéveses después de la pelea del canelo, lo detiene la antialcohólica, andas alcoholizado, te quito el coche, me meten a la cárcel porque no tengo para pagar la fianza, salgo 20 horas después, voy a pagar la multa de mi coche y resulta que mi coche ya ni está en el corralón porque nunca llegó, no existe, no hay registro alguno y resulta que ya lo tiene otra persona con otras placas y falsificaron la firma de mi madre que es la propietaria del vehículo. Bonita cosa, tres involucradas, la primera dependencia, obviamente, el corralón, dos, tesorería, tres, recaudación de rentas. Le tendré eso más adelante, de esto y mucho más hoy, en la edición 19184 de Periódico Soca. Tiempo de las efemérides, un día como hoy, 19 de septiembre, seguramente el año 1985, terremoto en la Ciudad de México. Vamos con las efemérides. ¿Qué tal amigos televidentes? Buen día. Hoy es 19 de septiembre. Tenemos eventos importantes que mencionar que se efectuaron a partir de 1939 en nuestra ciudad. ¿Qué pasó en esa fecha? El profesor Fausto Zeta Martínez Morantes funda la Escuela Preparatoria que funcionó en el antiguo edificio de la Secundaria Benito Juárez. En 1942, inicia sus funciones el Observatorio Meteorológico de la Ciudad, en la esquina de las calles de Cuauhtémoc y Doctor Cos, bajo la dirección del señor José Eduardo Chóver Fregoso. En 1950, entra en servicio el Colegio México con el nombre de Instituto México, laborando en una casa particular de la calle de Guerrero, número 4, y atendido por tres religiosas de la Orden de las Hijas de María Inmaculada de Guadalupe. En 1957, se inició la construcción de la Plaza de la Colonia Roma, que posteriormente fue bautizada como Plaza Hidalgo, con limpieza del área y colocación de diez bancas. En el ámbito nacional, en 1553, la corona española concede su escudo de armas a la ciudad de Valladolid, la hoy ciudad de Morelia, en Michoacán. En 1846, fuerzas estadounidenses de invasión. Al mando del general Zacarías Taylor, pone en sitio a la ciudad de Monterrey, en Nuevo León. Defendida por el general mexicano de origen cubano, Pedro Ampudia, entonces gobernador de la entidad. En 1916, Francisco Villa y sus guerrilleros toman la Plaza de San Andrés en el estado de Chihuahua. Después del triunfo, Villa dispersa a su gente para volver a reunirla en octubre de ese año. En ese mismo año, con la aspiración de establecer una serie de reformas y retornar a la normalidad constitucional, el primer jefe del ejército constitucionalista en funciones ejecutivas, Venustiano Carranza, expide el decreto de convocatoria para la elección de diputados constituyentes a la Magna Asamblea, que se efectuaría en Querétaro el 1 de diciembre inmediato, para crear una nueva constitución. En 1985, ocurre un terremoto de 8.5 grados en la escala de Richter, dejando en la Ciudad de México grandes destrozos y 10 mil víctimas fatales. Para Red 12, Otto Ochovar. 7 de la mañana con 12 minutos, temperatura 23 grados inolvidable. ¿Dónde estaba usted ese 19 de septiembre de 1985? Seguramente muchos en esos momentos ya habían nacido. En 1985. En 1985, fíjate, en 1985 ganó el Super Bowl los Osos de Chicago con aquel refrigerador Perry. ¿Te acuerdas tú? Jake McMahon de Core Baca. En 1985, un año antes del mundial acá en México. Se hacían los preparativos. En 1985. No, bueno. ¿Dónde estaba usted en 1985? Parece que yo andaba en la secundaria técnica número 5. No, ya. Ya llovió. 7.12 en la mañana. Vamos con el profesor Ernesto Daniel Ramírez Rueda, que todavía está de fiesta. Adelante, profesor. Muy buenos días. 7.12 en la mañana, compadre. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Obviamente, a esa edad, no, ya estabas en la prepa más o menos. No, nosotros teníamos 6 años por ahí. Y fíjate, sí. Y quiero también agregarle a este punto, compadre, que muchas críticas recibió el gobierno en ese año porque, pues, para todo el país no era, pues, necesario que se llevara a cabo el mundial. Tras un año de la tragedia, pues, bueno, no vieron con muy buenos ojos la realización del mundial de México 86. Se desataron una serie de críticas ante el gobierno de ese entonces. Bueno, pues, que la ciudadanía no estaba de acuerdo en que se llevara ese mundial. Pedían su cancelación. Pero, bueno, al fin y al cabo, se llevó en la Ciudad de México en diferentes sedes. Y, obviamente, pues, bueno, ya sabemos la historia, ¿no? Quién se llevó lo que corresponde a la mano de Dios, que fue el Diego, el 10, que actualmente está dirigiendo un equipo de ascenso. Yo le hago la cordial invitación para que vaya a adquirirle la edición del día de hoy en la tienda más cercana, en donde, bueno, pues, la tienda de conveniencia más cercana, en donde presenta Periódico Zócalo. Sí, compadre. Arrancó la Champions. La Champions. Sí, es correcto. Bueno, 4-0. La Champions. Tacuache, tranquilo. 4-0. El Barça le pega al PSV. Sí, de Chucky Lozano y de Gutiérrez. ¿Y sabes quién inició con el pie derecho a la Champions? Sí. Messi. La Pulga. Leo Messi. Hack Trick. Sí. En serio. La Pulga. Nada más anotó tres. Y pudieron haber sido más. La verdad, 4-0 le pega el Barcelona al PSV. Nada más ahí funciona Messi, compadre. Sí, definitivamente. Nada más ahí. Messi es jugador de equipo, compadre. Sí. De selección nacional. Está frito. Adiós. Adiós. Obviamente. Y, pues, poco pudieron hacer lo que corresponde el Chucky Lozano y Edgar Gutiérrez, que son los mexicanos que militan en el PSV. Prácticamente, pues, no le hicieron ni cosquillas al Barcelona. Además, hoy continúa la fase de grupos de la Champions. Fíjate, ocho partidos el día de hoy. Por si usted dice, ¿qué voy a hacer el día de hoy? No te preocupes, hombre. Todo el santo día va a haber juegos de la Champions. Y, bueno, pues, Héctor Herrera y el Porto y el Tecatito Corona empataron uno por uno también en lo que corresponde a esta fase de grupos ante el Chalke 04. Y es un empate con sabor a derrota. Y los tigres de la Ciudad Autónoma de Oriolio, de nuestro productor Hugo Wendy Jr., pues, estarán, sí, estarán enfrentando al Toronto FC por, ah, ya no había ni qué copa sacar. El chiste es ir a jugar a Estados Unidos para sacar lana. Pero, bueno, estarán enfrentando y estarán disputando ante el Toronto FC la Copa de Campeones, por supuesto, de los equipos que queden campeones en sus ligas. Bueno, pues, hacen una Copa Campeón de Campeones y estarán enfrentando, por supuesto, al equipo canadiense. De esto y mucho más en páginas interiores viene información de la Liga Otoñal que van a tener que modificar su rol de juegos debido a las suspensiones, a las dos suspensiones de manera consecutiva por la presencia de la lluvia. Bueno, tendrán que modificar su rol de juegos. De esto y mucho más pueden enterarse e informarse con nosotros en Periódico Zócalo el día de hoy. Cuando son exactamente las 7 con 16 de la mañana, vámonos una pausa comercial. No me le cambie porque usted ya está con nosotros aquí en Red 12. Los hechos a detalle. ¿Y sabe qué? Muy buenos días. ¡Gracias! 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 Es imposible detener el tiempo, pero cuando amas algo de verdad, nada te detiene. Haces lo necesario para mantenerlo vigente. Yo amo a mi país y por eso hoy renové mi credencial para votar. Si tu credencial para votar tiene un 18 en la parte de atrás o la vigencia que está al frente dice 2018, tienes que renovarla porque a partir del próximo primero de enero ya no será vigente. Porque mi país me importa, voy a seguir siendo parte de las decisiones importantes de México. Gracias a los que trabajan por la infraestructura en el país, México se ha transformado. Para impulsar el desarrollo regional y conectar a México con el mundo, construimos y modernizamos 52 autopistas y 80 carreteras. Duplicamos la capacidad de carga de nuestros puertos marítimos, se construye el tren interurbano México-Toluca y el tren eléctrico de Guadalajara. Y el nuevo aeropuerto internacional de México será uno de los tres más grandes del mundo. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. ¡UTNC! Simposio Revolución 4.0 vive esta gran experiencia. Tendremos con nosotros a grandes conferencistas como Ricardo Perret, Jorge Guevara, entre muchos más. Celebramos en grande los 20 años de la UTNC. Revolución 4.0. 20 y 21 de septiembre, Teatro Pepe Maldonado. No esperes más. Compra tu boleto ya. Gracias a los que trabajan por el medio ambiente en el país, México se ha transformado. Ya tenemos más del doble de áreas naturales protegidas que hace seis años. 91 millones de hectáreas de tierra y mar. Trabajamos para salvar la vaquita marina y proteger la mariposa monarca y el águila real. Creamos la gendarmería ambiental y fortalecimos las brigadas de incendios forestales. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. 7 de la mañana ya con 19 minutos. 7, 19, 23 grados la temperatura. Dice, ¿cómo a qué horas tendrán el número del señor Aarón Rodríguez de Lara de la CEP? Es el 28612. Es la subdirección de servicios educativos. A partir de las 8 de la mañana. Ya están ahí, ¿eh? A partir de las 8. Héctor Sergio, hoy es el día del urgenciólogo. ¡Ándale! Hoy es el día del urgenciólogo. Esta especialidad surge precisamente con el temblor de la Ciudad de México. Felicidades a todos ellos. Por cierto, todos los que hay en la ciudad trabajan en el IMSS. El doctor Acevedo, el doctor Lira, el doctor Mauro García, el doctor Antonio García, la doctora Mota, el doctor Ornelas y el doctor Gómez. Muchas felicidades a los urgenciólogos. Aquí tuve uno, ¿eh? Hace un par de semanas. Un urgenciólogo. Y bueno, pues a ellos nuestro respeto, nuestra admiración y agradecimiento por lo que hacen por nosotros. De verdad, muchas gracias. Efectivamente, por lo que sucedió en 1985, sale esta especialidad. Gracias, ¿eh? Por tu mensaje. No, que no agradezcas. Dice una persona, buenos días, hasta los de obras públicas andan de abuzones con los albañiles, se están haciendo de las suyas. Como van para afuera, como siempre, son ratas blancas, dice esta persona. Gracias por tu mensaje. Hola, Héctor Sergio, buenos días. Quiero felicitar a mi esposo, Pablo Rodríguez, por su cumpleaños de su esposa y sus hijos. Felicidades. Buenos días, Héctor Sergio. Pregúntale. Ah, muy bien. Sí, con todo gusto le pregunto. Dice otra persona. Buenos días, Héctor Sergio. Mira, solo quiero reportar a este muchachito, ya que van cinco veces, que lo mandan a la secundaria y él como que se las corre. Se pasa toda la mañana caminando por la calle en Acoros 2. Él tiene un amigo, ahí lo espera, se ponen de acuerdo, empiezan a tirarle piedras a todos. Ya hemos hablado con ellos y nos mandaron esto. Y nos mandan un video, bueno, ahí lo vamos a… Ah, es una fotografía, pero es un menor de edad, no la puedo subir. O si podemos saber, lo que pasa es que es menor de edad, hombre, y no, nos metemos en un problema ahí. Un servicio social a favor de… A ver, ah, sabes que falleció un conocido motociclista, le conocían como el machete. Ayer estaba viendo las fotografías por Facebook, Eduardo Flores Muñoz, y hoy le van a dar una despedida a todos los clubes de motos a las 11 de la mañana. Nada más que no me pones en dónde, mi hermano, ponme en qué punto van a partir para que más gente se una. Hola Héctor Sergio, buenos días, mira, estoy checando mi cel, pero hay días que no lo veo todo el día. Ah, muy bien. ¿Cuántas veces ve usted el celular en el día? Yo me preguntaba eso en la mañana, que precisamente me levanté, abrí los ojos y lo primero que hice fue agarrar el celular para ver las notas del día, pero muy mal, muy mal, no es así. 722, voy con Salvador González, que ya está en algún punto de Piedras Negras. Adelante Salvador González de Andaverde, te escuchamos y te vemos. Igualmente, te saludo con mucho gusto ya en esta mañana, mi estimado Barbosa. Muy buenos días a la audiencia de Red 2, en los hechos de detalle, la gente que también nos escucha a través de la radio. En esta mañana nos encontramos en la colonia Mundo Nuevo, en la calle Galeana, que use con General Cepeda, número 200, en esta esquina, donde, atención con este problema que nos reportaban el día de ayer, es un poste propiedad de teléfonos de México, que fue desprendido prácticamente de su base. Así como lo apreciamos aquí en pantalla, este enlace en vivo que estamos realizando para ustedes desde este sector, desde este punto, el poste, después de un percance automovilístico, el impacto del automóvil en este lugar, precisamente, bueno, lo dejó despegado de su base. Así también te informo, mi estimado Barbosa, que aquí en esta esquina se encontraba un teléfono de monedas. Esos famosos teléfonos que vemos en cada esquina del municipio de Piedras Negras, de monedas. También aquí se encontraba uno, pues el teléfono fue arrancado por cumplir la base, quedó precisamente en este lugar. Ahora, vea usted cómo quedaron las condiciones, ahí vemos esos pedazos de madera que vemos ahí en el piso, son donde se encontraba la base del poste, propiedad de teléfonos de México. Así como también, mira, te voy a mostrar cómo quedó desprendido de su base, estamos hablando aproximadamente de un metro de distancia, que quedó despegado de la base del poste de teléfonos de México. Lo único, o únicamente, está sostenido este poste por el cableado, precisamente, que tiene la parte de atrás. Solamente por ello está, está, lo sostiene este poste aquí en esta esquina, por lo que piden a la empresa responsable, que es Teléfonos de México, atender, asignar una cuadrilla a este lugar para poder reparar o cambiar el poste por completo, así como también a la empresa de, estas empresas de teléfonos de monedas. También, asignar una cuadrilla aquí para hacer el cambio, retirar la base de fierro que quedó aquí instalada después del impacto. Pero también a estas dos empresas para que se hagan responsables ahí, y sobre todo evitar un riesgo para las familias que aquí caminan, para los niños que aquí juegan, evitar algún riesgo de algún tipo de accidente. Esa es la petición que nos ofenden, la denuncia. Ahí vemos un panorama más ampliado de esto que estamos platicando en esta mañana. Allá en el fondo se encuentra la tortillería, la nueva, por cierto, saludos a los trabajadores, que ya nos ven ahí en esa tortillería. Y bueno, esta es la denuncia que nos comparten acá en el sector de la colonia Mundo Nuevo, mi estimado Barbosa. Foco Rojo, Salvador, en la colonia Mundo Nuevo, ese poste está a punto de caer, ¿eh? En caso de que así suceda, esperemos que no cruce ningún peatón y, por supuesto, ningún coche vaya circulando en esos momentos porque esto se cae y causa grave daño. Aparte del teléfono que se lo llevaron, ¿eh? De plano les valió y se lo llevaron. El teléfono que estaba ahí colocado en la colonia Mundo Nuevo, es una colonia en donde hay mucha gente que transita, mucha gente que camina, mucha gente que va a la maquila. Entonces, sí, es importante, Salvador. Y de verdad, y con todo respeto lo digo, dudo bastante que Telmex haga algo al respecto, Chava, porque sabemos que los de Telmex no cuentan con personal, contadito el tema de Telmex, ¿eh? Así que, pues, es que esperen sentados nuestros amigos en la colonia Mundo Nuevo y ojalá, y los de Telmex me callen la boca y vayan el día de hoy y arreglen eso. Ojalá y así suceda, Chava. Ojalá y como bien, señales, primero que era el poste, pues a punto de caer, solamente sostenido por el cableado en la parte alta, nada más, es lo único que lo sostiene. Y acá en la parte de la base, bueno, pues ya no tiene ningún refuerzo, sobre todo que pueda sostener el poste. Ahí está despegado. Esta es la parte del pequeño tubo o poste también, que sostenía el teléfono de monedas, también ya fue despegado. Y así, en estas condiciones, quedaron ambos postes de esta esquina, que es la calle Galeana, con General Cepeda. Y como tú bien mencionas, ojalá y hoy se asigne una cuadrilla a este lugar y cambiar el poste para reducir los riesgos de algún tipo de accidente, mi estimado. Claro, ojalá y así sea. Muchas gracias, Salvador, desde la colonia Mundo Nuevo. Pues ya te pasas ahí a las tortillas, mi hermano, están saliendo riquísimas, ¿no? De hecho, ya, ya nos están invitando aquí el personal, de hecho, ahorita salían a saludarlos, saludos al personal de la Tartillería de la Nueva, que en esta mañana ven a través de 12, los hechos a detalle. Ándale, pues, gracias, Salvador. Buenos días. Ándale, buenos días, 7.27 en la mañana, la temperatura en Piedras Negras, 23 grados centígras. Bueno, hablando de negocios, hoy amanecemos con una nota triste, lamentable para el gremio de los comerciantes y para la gente que conoció, que asistió, que degustó, que convivió, que pasó año nuevo, Navidad, cumpleaños, algo importante en el restaurante El Moderno. ¿Se acuerda usted del restaurante El Moderno? ¿Cómo eran las instalaciones? Había una banda, incluso en sus buenos tiempos, que tocaba pianistas de, pues, obviamente, de renombre en El Moderno. ¿Cuántos presidentes, municipales, gobernadores, asistieron precisamente a este restaurante El Moderno? Pues, lamentablemente, falleció Oscar de los Santos. Oscar de los Santos, propietario, precisamente, de este conocido restaurante El Moderno, que es una, bueno, era una tradición en Piedras Negras. Muere Oscar de los Santos, empresario nigropetense, fue localizado por sus familiares sin vida en la residencia que él tiene o tenía de la colonia Nísperos. Este empresario restaurantero y de bienes raíces, Oscar de los Santos, fue localizado la mañana de ayer sin vida y ya fue confirmada esta nota por fuentes muy cercanas a la familia. De los Santos Aguirre, era integrante de la familia que por décadas operó y fue propietaria del tradicional restaurante El Moderno, uno de los más importantes negocios de gastronomía en Piedras Negras, además de tener ranchos cinegéticos como el Cerro Prieto y plazos comerciales en Piedras Negras. Se desconoce la causa del fallecimiento de Oscar de los Santos, pero sí está confirmada esta noticia, seguramente durante el día se darán a conocer las honras fúnebres al señor Oscar de los Santos. Descanse en paz, el conocido empresario, propietario del restaurante El Moderno. 7 con 29 en la mañana, la temperatura 23 de los Santos. ¿Tuvo usted la oportunidad de ir al Moderno? ¿Lo conoció el restaurante El Moderno? Bueno, pues seguramente guardará un grato recuerdo de aquellos momentos tan interesantes, tan importantes. Generalmente allá al Moderno mucha gente iba para celebrar el fin de año, para celebrar la Navidad, las posadas, ¿no? Y bueno, lamentablemente ya cerró sus puertas ese restaurante. 7 a 30, voy con una recomendación con Sileni Rivera, haré una pausa y regreso con el tema completo del Padre Meño. Renatos Restaurant, un lugar acogedor para deleitar los mejores platillos de desayuno, comida, merienda y cena. Solicita las mejores charolas de antojitos mexicanos y disfruta con los amigos o la familia. Renatos cuenta con servicio de banquetes para todo tipo de eventos. Contamos con 15 años de experiencia en comedores industriales. Estamos en Avenida Carranza, de lunes a sábado de 8 de la mañana a 11 de la noche. Teléfono 7840227. Un lugar para comer como en casa, solo en Renatos Restaurant. El gas más seguro es el gas natural. Conagas te recomienda. Si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas. No acciones interruptores eléctricos. Y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 7820085 y 7822500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagas. ¡Siempre a Gasco voy yo! Si la gasolina es de la línea Gasco, es confiable. No batalles tanto, no batalles tanto. Te atendemos rápido, no pierdas tiempo. Ven y échale confianza, échale confianza. Gasco ofrece confianza, servicio exacto. Si la gasolina es de la línea Gasco, mi tanque voy a llenar. Gasco, donde se genera confianza. El servicio y la atención, más que un compromiso, es un estilo de vida en Hotel Best Western Plus Piedras Negras. Cómodas habitaciones, ideal para su estancia, acompañado de un exquisito desayuno buffet de cortesía en nuestro restaurante Los Herederos. Ya sea por placer o negocios, somos la mejor opción. Ponemos a su disposición nuestros salones para junta o eventos sociales además del servicio de banquetes. ¡Te esperamos! El Comité Organizado convoca a la ciudadanía a instalar un stand en la Feria de Piedras Negras 2018 que se llevará a cabo del 28 de septiembre al 7 de octubre para participar con la venta de comida, bebidas, artesanías, exposiciones y ventas menores. Informes en las oficinas de fomento económico y turismo de la Presidencia Municipal o llamar al 878-111-4932. Candles for Life, héroes de la esperanza del cáncer. Te invito a este próximo sábado 6 de octubre al Walkathon Festival Superheroes of Hope 2018 a partir de las 11 de la mañana en el Shelby Park de Eagle Pass amenizando el grupo Alcance. ¡Pega, pega! Aldo Sierra y Zener. Cindy y su grupo Ilusión. Además, Salomón Robles. ¡La entrada es completamente gratis! ¡Y soy puro Electrocontact! Electrocontact ofrece contratación inmediata. El mejor lugar para trabajar es el que tú eliges. Yo soy EKM. ¿Y tú qué esperas? Ofrecemos salario base, bono de producción, despensa y asistencia, prestaciones de ley y fondo de ahorro, requisitos, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP, RFC e INE. ¡Y como Electrocontact! ¡No hay dos! 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 De ese tiempo, hace como tres años de ese tema, 26 minutos y serán las 8 de la mañana la temperatura en los 23 grados centígrados. Le agradezco mucho su preferencia, su inversión, su confianza en este programa. Héctor Sergio, felicita a mi hijo Guillermo Rodríguez, hoy cumplió 11 años. ¡Felicidades, Guillermo! Hola, muy buenos días, Héctor Sergio, para... Bueno, gracias. Hola, Héctor Sergio, soy el de la moto que se robaron en bodega hace cinco días. Me la robaron al día siguiente, puse la denuncia, ni siquiera se han dignado el oficial Zapata a ir por el video donde sale el ratero llevándose la moto. A veces pienso que no quieren resolver mi caso. Hay que guardar ese mensaje, Aurora, para mandárselo a nuestros compañeros reporteros a ver qué pasa con el tema de la moto. Más adelante el robo de un vehículo. No, se robaron un vehículo. No, no se van a robar una moto. Y fueron las autoridades, hombre. Eso más adelante. Antes voy, antes voy con el tema del Padre Meño. Ya comenzó la audiencia del Padre Meño, pero comenzó a puerta cerrada, no puerta abierta, puerta cerrada. El día de ayer ya inició la pasarela de los testigos que están dentro de este caso del Padre Meño. Ya asistió, por cierto, el cura Jesús Martínez Cumpián. El Padre Chuy, aquel que andaba en Italia, en Roma, se lo trajeron para que declarara. Sin embargo, el Padre Chuy afirmó que él no va a hablar. No va a decir absolutamente nada. No va a decir nada de lo que sucedió aquel día, porque es un secreto de confesión. Así que el Padre Cumpián no aportó muchos datos a la investigación. La audiencia del Padre Juan Manuel Riojas concluyó después de ocho horas de declaraciones de la Fiscalía General del Estado, el sacerdote Chuy Martínez y el obispo Alonso Gerardo Garza Treviño, a pesar de la solicitud de la Fiscalía General del Estado. Así que, pues no hubo muchos datos, mucha información del Padre Chuy Martínez. El día de hoy continúan las comparecencias, nueve comparecencias el día de hoy. 32 personas ingresaron ayer a la sala número 2 en donde se lleva a cabo este juicio. Cinco medios de comunicación estuvieron representados. Cinco sacerdotes y dos seminaristas declararon como testigos foráneos. Javier Calzada, el ex seminarista que acusó al Padre Meño, rendirá testimonio hoy. Hoy es un día bien importante, hoy es un día bien importante porque hoy el supuesto agredido, el ex seminarista Javier Calzada va a declarar el día de hoy, va a rendir su testimonio el día de hoy y eso va a estar muy interesante, la verdad. obviamente el obispo Alonso Gerardo Garza Treviño estará también el día de hoy, hay gente que espera, fíjate bien lo que te voy a decir, hay gente que espera afuera la libertad del Padre Meño para ofrecerle su apoyo y ofrecerle obviamente la protección. Si acuerdan ustedes, fíjate bien productor, ¿te acuerdas tú del otro seminarista que en su momento presentó denuncia también, Nacho? Bueno, Nacho ni siquiera está en Piedras Negras, él se tuvo que ir a otra parte del país porque dice que en Piedras Negras lo amenazaron de muerte por haber pues hecho pública la agresión supuesta del Padre Meño en su contra. Entonces, él ya se fue, ya no está acá, hoy, hoy comparece Javier Calzada, el otro afectado, veremos qué pasa y por supuesto nuestro compañero Armando Valdés Martínez estará allá precisamente. Ahí vemos, vamos a escuchar algo de lo que sucedió, ¿te parece productor? Algo de lo que sucedió ahí con el obispo, ahí cuando lo van, le van preguntando. Vamos con este video. Después de la espera del Padre Jesús Martínez Compeán, testigo de la Fiscalía General del Estado para que estuviera presente en el juicio del Padre Juan Manuel Rojas Martínez, no aportó suficientes datos a la investigación debido al sigilio canónico a pesar de que el joven Javier N. lo liberó para que pudiera declarar de acuerdo a la versión del abogado defensor Carlos Flores García, el principal testigo de la Fiscalía, no aportó muchos datos a la carpeta de investigación que se llevó a cabo en el juicio. Prácticamente está iniciando el orden que se inició fue los testigos del Ministerio Público. El día de hoy van a ser admitidos nada más 12 testigos por parte del Ministerio Público. Mañana se continuará con testigos, luego con peritos del Ministerio Público y será hasta el día viernes los testigos y peritos de la defensa. ¿Ya declaró el Padre Jesús Compeán ahorita en estos momentos? Ya rindió su testimonio el Padre Jesús Compeán. ¿Qué es lo que menciona? ¿Qué aporta algún beneficio para su defensa? Pues ahora sí que me tengo que reservar esa información porque en su momento se habrá utilizado para la teoría del caso y en favor de Juan Manuel Riojas. ¿Será la única vez que él declare? No lo liberó, el Ministerio Público no lo liberó, entonces es probable que mañana sea citado para que vuelva a declarar. Es decir, ¿podrían ser también testigos mañana? Sí, al testigo que no le libere cualquiera de las partes tiene que permanecer al pendiente de ser llamado de aquí al que se cierre el juicio. Por su parte, el obispo Alonso Garza Treviño dijo que está cumpliendo con la ley civil para que se lleve a cabo la verdad absoluta en el caso. Pidió a los feligreses que oren y piden mucho para que se llegue a la verdad en este juicio. Es imposible que se comenten estas cosas. Bueno, ¿su opinión respecto de este caso? Estamos colaborando con la autoridad civil para que se llegue a la verdad y se haga la justicia. Lo mismo que dijimos anteriormente lo seguimos diciendo. Señor, ¿los secretos de confesión aquí tiene que ser lo mismo que si fuera cuando se los pide la justicia si existen o no existen? ¿Qué es lo que se dice en este caso? Yo no tengo nada que ver con secretos de confesión. ¿Sobre el Padre Jesús Cumpián? Pues es cuestión de él que tendría que checarlo él. O sea, ¿pero la iglesia lo impida? ¿La iglesia qué le diría, obispo? Que pidan mucho porque se haga porque se llegue a la verdad y se haga justicia. No vaya, no vaya. El Padre Maño es inocente, ¿no crees, señor? Vamos. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Pues muy cautos, muy cautos los sacerdotes tanto el Padre Chuy Martínez Cumpián como el obispo de la diócesis de Piedras Negras, Alonso Gerardo Garza Treviño en el tema de declarar en este tema del Padre Meño. Hoy seguirá el juicio. Repito, esto es de varios días. Hay mucha gente que piensa que ya inmediatamente no es de varios días, seguramente o pasado, mañana, quizás hasta el viernes, pero ya conoceremos el veredicto de las autoridades. Hay que respetar la ley. Si la autoridad considera que es inocente el Padre Meño, pues saldrá en ese momento. Si la autoridad considera que el Padre Meño es culpable, será reingresado al cerezo de Piedras Negras. Me queda claro que como quiera la iglesia sale raspada con este tema, tristemente, y pues hay mucha gente que está a la espera precisamente de lo que suceda estos días. Hoy es un día vital, hoy es un día importante porque hoy va a declarar el afectado, hoy va a declarar Javier Calzada. 7.41, 19 y las 8, voy a la colonia Las Malvinas, sí, ese sector olvidado, Las Malvinas, allá rezagado, allá los de Las Malvinas, sí, así pasó. Vamos precisamente con Mario Alvarado que está allá en Las Malvinas. Adelante Mario, te escucho y también te veo. Buenos días, Héctor Sergio, buenos días a la audiencia de Super Channel y como bien lo comentas, los vecinos es lo que están denunciando. Son un sector totalmente olvidado, Héctor Sergio, en donde el agua continúa acumulada y lo que vemos a mis espaldas ya es una parte que se está pues medio secando y ¿sabes por qué? No fue por algunas bombas del departamento de Cimas que haya venido pues a ayudar un poco la situación. es que desde ayer el señor Sol ya salió, ya hizo su aparición y el agua estancada se ha estado pues secando prácticamente. Aquí lo que denuncian los vecinos de la colonia Malvinas, Héctor Sergio, aparte de que los tienen olvidados, es que hay una problemática con los zancudos. Te voy a mostrar una pequeña parte de la imagen, obviamente no nos vamos a poder adentrar mucho porque está totalmente, continúa totalmente inundados. los que peor no pasaron, Héctor Sergio, fueron los vecinos de la casa que vemos al fondo. Ellos me comentan que para poder salir de su vivienda, para poder ir a la escuela, los muchachos, lo que tenían que hacer era salir en chores. ¿Por qué? Porque obviamente el agua continuaba a una altura bastante considerable y no podían salir obviamente en pantalones. Tenían que salir en chores y tenían que ponérselo más o menos a una cuadra de distancia donde ya no pudieran mojarse ni los zapatos ni los pantalones. Así de triste, así de olvidados como lo mencionaste, está el sector Malvinas, los zancudos, la problemática del agua estancada y otra cosa. Suponemos, como está olvidado y han dejado que se queden los charcos de agua, yo creo que aquí, Héctor Sergio, es donde está la mayor población de zancudos. Si quieren erradicar un poco la problemática de la colonia Mundo Nuevo en torno al dengue, estoy más que seguro que aquí es donde están naciendo la mayoría de estas larvas. ¿Sabes por qué? Porque también tienen la problemática del drenaje. Toda esta agua que estás viendo, Héctor Sergio, es agua contaminada también de aguas residuales, de aguas negras, Héctor Sergio. Tanto la problemática de que ha estado lloviendo y se ha estado acumulando el agua y agrégale también que es agua de drenaje, pues imagínate cómo se la están pasando estas familias. Muy mal, muy mal, la deben de estar pasando fatal porque independientemente del sector en donde viven en la zona de riesgo, este es un basurero, este es un basurero, Mario Enrique, mira donde vive esta gente, el estancamiento del agua obviamente provoca que esto sea un nido para el dengue, El olor es fatal, Sergio. No, hombre, qué bárbaro esto, mira nada más, el olor fétido de estas aguas es insoportable, esto es agua estancada, ahora Mario, independientemente de que la gente salga en pantalón corto, pues esa no es la solución, acá tendrá que ir, sabes que más adelante a las 8 tengo la visita del doctor Adalberto Peña para hablar del dengue, le vamos a exponer este caso, porque es gravísimo esto, muy muy grave. Estamos sobre la calle Luis Donaldo Colosio de el sector Malvinas, y como te comento, ahí salió el sol, y es motivo por el cual el agua empezó a secarse, no porque la hayan sacado, la hayan estado pues ahí tratando con bombas, no, se ha estado secando y es el motivo por el cual el nivel bajó, pero estaba fatal, lector Sergio, estaba a un nivel bastante grande, muy muy alto, el nivel de agua estancada, y bueno, afortunadamente para estos vecinos ya bajó el nivel, porque no podían ni siquiera salir de su domicilio sin mojarse los pies, eso era imposible, como te comento, ya ayer salió el sol, se tiene pronosticado que hoy también, y esta agua va a continuar estancada y el olor que ahorita emana está, híjole, bastante... No, insoportable, es insoportable, claro, no puedes ni comer allá con ese olor tan feo, y aparte los moscos que se los, bueno, se han de acabar a esta gente, de verdad, hay que hacer algo al respecto, muchas gracias Mario, qué bueno que acudiste a ese punto, Colonia Las Malvinas, agua estancada, esto es lo que no quiere jurisdicción sanitaria, precisamente, esto que estamos viendo. Gracias Mario. Buenos días, André, buenos días, 746, 14 y las 8, le voy a mostrar una fotografía que nos envían al centro de mensajes, para que usted vea cómo transportan a nuestros hijos algunos vehículos encargados precisamente de llevar lo más preciado que tenemos a las escuelas, esto sucedió en la colonia Guillén, mira nada más, este es un transporte escolar, esta niña, a lo mejor usted en radio se debe estar imaginando qué pasó con ese transporte escolar, pues es una especie de combi, color amarilla, y entonces en la parte trasera trae dos ventanas, una de ellas está abierta, y en esa ventana una niña se recargó y sale todo el pelo de la niña por el vidrio, todo el pelo de la niña, haga cuenta que se ve como una especie de pues como ¿cómo qué? Sí, así la dicen cola de caballo, toda la cola de caballo por la puerta, entonces eso es gravísimo, bastante riesgo, ojalá y las autoridades del transporte apliquen las recomendaciones a los choferes, a los transportistas, para que cierren todo tipo de ventanas y eviten cualquier riesgo de nuestros niños, bueno, pues así las cosas, ahí está, gracias por la foto, voy a hacer una pausa y regreso con el profesor Ernesto Daniel Ramírez Rueda que ayer llegó a los 50 años de edad, volvemos con él. Para estar siempre bien informado de todo el acontecer local, nacional e internacional, solo Periódico Zócalo, información objetiva, veraz y oportuna, el periodismo profesional del estado de Coahuila, desde muy temprana hora, disfruta de cada una de sus secciones, distribuido en piedras negras, cinco manantiales, Región Carbonífera y el sur de Texas, suscríbete ya al 7821132 o encuéntralo en tu punto de venta más cercano, porque en Coahuila no se lee el periódico, en Coahuila se lee el Zócalo, el Zócalo. Si quieres hacer imprensado y muebles guangos, ya sabes a dónde ir. Si quieres muebles de madera y con garantía, ven a la mueblería, tu casa. Tenemos salas, recámaras, comedores, cocinas y mucho más. Y esas vueltas o en conjunto, 100% madera. Muebles exclusivos con garantía y a tu medida. Tu casa. Friteal Don Bosco, 7954746. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Inicia tu día laboral con entusiasmo. Contamos con transportación a tu empresa, internet inalámbrico, centro de negocios, sala de reunión, llamadas locales y 01800 gratis. Gimnasio, alberca techada y climatizada, desayuno buffet. Te invitamos a conocer nuestro nuevo concepto hotelero. Reserva en el mejor hotel business class de la ciudad. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. El servicio y la atención, más que un compromiso, es un estilo de vida en Hotel Best Western Plus Piedras Negras. Cómodas habitaciones, ideal para su estancia, acompañado de un exquisito desayuno buffet de cortesía en nuestro restaurante Los Herederos. Ya sea por placer o negocios, somos la mejor opción. Ponemos a su disposición nuestros salones para junta o eventos sociales, además del servicio de banquetes. Te esperamos. 7.51 de la mañana, ahora nos quedamos con la información deportiva, sí, 4 por 0, como presenta Periódico Zócalo el día de hoy en portada principal de su sección deportiva. Bueno, 4 por 0, el Barcelona inició su fase de grupos de la Champions League. Por supuesto, tres goles fueron de el Astro Argentino, de la Champions League. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Oye, ahí te va. Nacho Ambrís es el nuevo director técnico de los Panzas Verdes del León. ¿En serio? Ahora, pues, Nacho Ambrís será el nuevo director técnico de este equipo que, la verdad, pues no levanta, ¿eh? No levanta. Recordemos que también ya tuvo su paso como auxiliar técnico del Vasco Aguirre, mi querido Hugo Gundis, por allá en el fútbol español. Nacho Aguirre tiene experiencia ya, obviamente como auxiliar. También ya ha militado e incluso llegó a dirigir al Necaxa, aquí en nuestro Balón Pie Nacional. Y ahora, pues, bueno, pues, la directiva de León le está dando la oportunidad tras los malos resultados del anterior técnico que prácticamente ya le dieron las cuatro. Así es que, pues, bueno, Nacho Ambrís será el nuevo timonel del conjunto de León. Y, bueno, esperemos que vengan los resultados positivos para él y para su equipo, obviamente. Bueno, vámonos porque los Rams cortan al mariscal mexicano Luis Per... ¡No, hombre! Ya empezaste. No, hombre, íbamos muy bien, hombre. Si ya sabes cómo soy, ¿para qué me das material? Bueno, el Corabac mexicano Luis Pérez es cortado del equipo de prácticas de los Rams, de los Ángeles. Así lo anunció. Era como que diamentis. Como que era, llegar allá está bien difícil. No, pues, sí, ¿verdad? Obviamente tienes que pasar varios filtros. No, varios filtros, sí. Obviamente, varios filtros. Así lo anunció el equipo a través de un comunicado, Luis Pérez, que había eludido los cortes en la pretemporada, fíjate, y fue sumado al equipo de prácticas, fue dejado en libertad el día de hoy. Es decir, estaba un pasito, compadre. Es correcto. A un pasito de llegar a la NFL y prácticamente, pues, compadre, sigue trabajando. Nosotros te hablamos. Esa ya me la sé. Sí, viejísima. Sí, después te hablo. Sigue trabajando. Estás a nada. Estás a nada de llegar. Y, bueno, prácticamente, lo cortan del roster. ¡Qué feo! Así, así las cosas. Y ojalá y no lleguen al Super Bowl. Está bien ardido. Oye, 7 con 59 de la mañana. Le agradecemos el favor de su atención. Y antes de despedir el segmento deportivo, oye, nos llegaron mensajes ahí de que Pablo Rodríguez, ¿así es de la licenciada Aurora? Sí, sí, sí. El que hoy está cumpliendo años. Y, bueno, pues, compadre, Pablo, es correcto, por supuesto. Que tenga usted un excelente día. Esperemos que ahora sí se le haga comer. Y, bueno, pues, la verdad, que la pase de lo mejor. Ahí le mandan felicitaciones. Toda la familia de Pablo Rodríguez. Muchos días de estos. Y yo también agradezco a toda mi familia por haberme hecho el día de ayer un día muy especial el día de ayer. Y, bueno, pues, ya, 39 años, bendito Dios. Parezco más, pero, bueno, no. 50 años. Ya casi alcanzo a los 57 de Héctor Sergio, pero ahí vamos. Poquito, poquito. Toda te falta. ¿Mandé? Toda te falta, sí. Sí, no, no, compadre. No, mi respeto. Chamaco. Mi respeto es para las personas adultas como usted. Son las 8 de la mañana en punto. Vámonos a una pausa, cabería. No me le cambie, porque viene Héctor Sergio Barbosa Ruiz con más información importante para usted. Yo lo vuelvo a ver cuando nuevamente, Gisiel, hablemos, hablemos de los deportes. Muy buenos días. Zaragoza, Zaragoza. Zaragoza, somos todos. Zaragoza, estamos listos. Oh, 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 oh. Todo camino tiene un destino y este futuro que yo he decidido es con paso firme esperando la meta y el destino es un nuevo amanecer. Porque yo creo en mi gente, yo creo en Zaragoza, yo creo en mi futuro. Zaragoza, listo está. Zaragoza, somos todos. Zaragoza, somos todos. Zaragoza, somos todos. Zaragoza, somos todos. Candles for Life, héroes de la esperanza del cáncer. Te invito este próximo sábado 6 de octubre al Walkathon Festival Superheroes of Hope 2018 a partir de las 11 de la mañana en el Shelby Park de Eagle Pass, amenizando el grupo Alcance. ¡Pega, pega! Aldo Sierra y Zener. Cindy y su grupo Ilusión. Además, Salomón Robles. La entrada es completamente gratis. La entrada es cerca de ti. Radio Zócalo Noticias, 878-123-4567. Entérate al mediodía de manera más oportuna de todo el acontecer regional en Telezócalo Vespertino. Estamos contigo de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por Super Channel. Una paternidad irresponsable es un problema. Tú eres parte del problema cuando no te involucras en la crianza de tu hijo o hija, cuando ejerces violencia contra tu pareja o maltrato infantil, o eres parte de la solución cuando demuestras tu cariño y apoyo a tu hijo o hija, cuando practicas e inculcas valores como el respeto. Tu ejemplo es fundamental. Alto a la violencia contra las mujeres. Tú eres parte. Sin violencia contra las mujeres. Fuerte. Coahuila es. 8 de la mañana con 3 minutos y la temperatura se mantiene en los 23 grados para Piedras Negras. En el pronóstico actual para nuestra frontera se espera que el día de hoy la temperatura máxima alcance los 33 grados y no existe ninguna precipitación durante el día. Las condiciones de cielo continúan parcialmente soleado. Para esta noche la temperatura descenderá hasta los 23 grados y la precipitación alcanza un 20% solamente durante la noche y las condiciones de cielo mayormente nublado. Para el día de mañana jueves ya preámbula el fin de semana. La temperatura máxima alcanza los 31 grados y la precipitación ya alcanza un 50% de probabilidades de lluvias y tormentas eléctricas. También le tengo toda la información de qué nos espera para los próximos 7 días y en específico para este inicio de fin de semana. Se espera que la temperatura alcance los 30 grados para el día viernes como máxima, la mínima en los 23 y las probabilidades de lluvias se hacen presentes desde un 40 hasta un 70% de probabilidades de lluvia. Para el día de hoy domingo se espera que oscile la temperatura entre los 28 y los 29 grados, la mínima en los 22 y la precipitación se hace presente desde un 60 hasta un 40% de probabilidades de lluvia para este fin de semana. Para el inicio de la próxima semana se espera que la temperatura alcance los 31 grados, la mínima en los 23 y ya la precipitación disminuye un poco hasta un 20% de probabilidades de lluvia. Para el resto de la semana, el día martes y miércoles, se espera que la temperatura alcance entre los 28 y los 32 grados como máxima, la mínima, se establecerán los 22 y las condiciones de cielo mayormente despejado. También le tengo toda la información, si usted tiene pensado viajar a la Unión Americana, pues en este momento la temperatura para San Antonio, Valde, Crystal City del río Ciudad Acuña oscila entre los 23 y los 24 grados y las condiciones de cielo mayormente nublado. Al igual que para la parte norte de Coahuila se mantienen estas mismas temperaturas entre los 24 y los 23, para Navas se esperan cielos despejados en ese momento, si Nueva Recita cielos mayormente nublados. Para esta tarde, las temperaturas máximas para la parte sur central de Texas oscilarán entre los 33 y los 32 grados y las condiciones de cielo continúan despejado. Para la parte norte de Coahuila, Nábalos, Incomerantiales y la región carbonífera, las temperaturas alcanzarán los 32 grados y las condiciones de cielo mayormente nublado. Hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo, les habla Sabrina Rodríguez y recuerde que Super Channel 12 es la otra en el tiempo. Muy buenos días. 8 de la mañana ya con 5 minutos, temperatura en Piedras Negras, 23 grados centígrados. Vamos con mensajes que son bastantes, ¿eh? Gracias por estar con nosotros. Se cae usted de despertar apenas a las 8.05 en la mañana. Bueno, qué bueno que amanece con nosotros, dice una persona. Hola. Saludos, buenos días. Solo para reportar que en la escuela primaria Héctor Mario López Treviño, a consecuencia de las constantes lluvias, se formó una laguna en el interior del mismo y hay bastantes zancudos, pues los niños no se concentran en la clase. Urge que pasen las autoridades a ver la situación y fumiguen. Gracias, buen día. Pues hoy tendré al doctor Adalberto Peña para platicar del tema de la fumigación. Hola, muy buenos días. Dice, para saber si ya no checan las cafeterías de las escuelas. En el colegio Antonio Medina Gaona venden sopas maruchan, hamburguesas y tacos de harina. Aparte, la comida está muy mal. Pues sí, se supone que en los colegios deben de dar comida nutritiva, ¿eh? Ya ahí está él con nosotros, el doctor Adalberto Peña, ventando al foro. Vamos a platicar con él en un par de minutos más sobre el tema del dengue. Y a toda esta gente que nos escribe, dice, Héctor Sergio, en las Malvinas estamos como en la Lázaro Cárdenas. En la calle Leona Vicario, desde que comenzaron las lluvias, bueno, ya hay bastantes moscos. Otra persona escribe, yo vivo en la Rubén Moreira y hasta acá llega el olor Héctor Sergio de esa laguna. Hola, Héctor Sergio, buenos días. Ojalá que a alguien del gobierno municipal se le prende el bulbo, se le prende el bulbo. Bueno, y hagan algo con la laguna que está frente a la farmacia Guadalajara que está por la Juan Pablo II. Es increíble que no hagan absolutamente nada. Lo más peligroso es que en el centro de este charco hay una enorme alcantarilla. Sí, ayer hicieron un enlace y desde allá transmitieron esto. Tienes mucha razón. Hola, buenos días Héctor Sergio, respecto a esa casa de Malvinas, sabemos que sí está olvidado, pero con todo respeto, mira cómo está de basura también. Dice, hay que ser limpios y conscientes, tienes razón, hay que ser limpios. Ya sabe, si usted está en casa, bueno, vaya al patio, tire el agua de las llantas, de las botellas, de los baldes, de todo lo que pueda acumular agua, ¿no? Dice, buenos días, eso del secreto de confesión no es justificable en la creencia católica. Se sabe que puedes hablar si fuese necesario, pero bíblicamente no existe el secreto de confesión. A menos de los que no leemos la Biblia, vemos que no existe nada de eso. No, y aparte el afectado le otorgó el permiso, así se dice, para que el padre declarara. O sea, pues que el padre regrese el dinero que le pagaron del viaje, si no quiere hablar, pero a él no se lo pagaron, le pagaron el viaje, no a él, no a él. Voy con Ángel Robles Estrada, que tiene algo importante que comunicarnos. Estimado Ángel, ¿cómo estás? Buenos días. Soy un tema interesante en Piedras Negras, te escucho. Efectivamente Héctor Sergio, amigos de Red 12, muy buenos días, un gusto saludarlos en esta mañana. El día de ayer tuvimos la oportunidad de platicar con Ángel Rolando Castillón. Él nos contactó a través de nuestro centro de mensajes, como lo ha hecho mucha gente, 878-122-2222. Y él nos exponía su caso rápidamente Héctor Sergio. Esta persona fue detenido hace unos días en un filtro antialcohol. Esta persona, él dice que no iba bajo los influjos del alcohol, sin embargo, fue detenido, como no tenía para cubrir el monto de la multa, estuvo detenido durante 20 horas y su vehículo, como lo marca el procedimiento, fue enviado al corralón municipal. Semanas después, en lo que él logra reunir la cantidad para poder cubrir las multas, acude al corralón municipal y bueno, se lleva la desagradable sorpresa que le dicen que ahí su vehículo no está. Un Chrysler modelo 300, 2006 color gris, no está en el corralón municipal. Entonces, él toma la actitud, obviamente, de cualquier persona de estar molesto, porque él sabía que su unidad estaba ahí. Él tenía, pues obviamente, una boleta de infracción y le dijeron que su vehículo iba a ser remolcado al corralón. Después de estar dialogando con el personal de esta área, le dicen que, pues bueno, sí llegó el automóvil, pero a decir de personal del corralón municipal, fueron gente de tesorería del municipio quienes sacaron este vehículo y se lo llevaron. Pues bueno, él acude a la delegación de la Procuración de Justicia, el Palacio de Justicia, para ser exactos, y pone su denuncia. Y ahí después va a recaudación de rentas, donde bueno, se lleva otra desagradable sorpresa, porque su vehículo está dado de baja, Héctor Sergio, y ya está plaqueado a nombre de otra persona. ¿A nombre de quién? No le pudieron dar estos datos. Y obviamente, Héctor Sergio, pues por donde le veamos, esto es una situación de fraude, porque para dar de baja un vehículo, necesita ir el propietario de la unidad y quien va a comprar el vehículo, quien va a plaquear a su nombre esta unidad. Y pues bueno, es la situación que está viviendo Ángel Rolando Castillón, que pide y exige justicia, Héctor Sergio. Los tres dependencias, el corralón, ese es uno, tesorería otro y recaudación de rentas. La pregunta Ángel, ¿en dónde está el vehículo? ¿Dónde circula? El vehículo ya está circulando, Héctor Sergio, plaqueado a nombre de otra persona. Y hay que aclararlo, porque mucha gente nos está preguntando, bueno, el vehículo es propiedad de su mamá, está en nombre de su mamá, nos mostró documentos donde el carro está plaqueado a su nombre, es fronterizo este vehículo, que hace años, hay que decirle, Héctor Sergio, le vendió Leocadio Hernández Torres, porque Ángel Rolando Castillón trabajó mucho tiempo en la CTM, estuvo ahí atendiendo algunos asuntos laborales, y que bueno, él le vendió el carro, estaba en regla, pero pues todo pasó a raíz de que este vehículo se quedó en el corralón municipal, con los documentos originales, Héctor Sergio, en la guantera. Ese fue un error, obviamente, de esta persona, sin embargo, pues el error no debería de pasar a mayores, porque sí utilizaron estos documentos para dar de baja el vehículo y plaquearlo a nombre de otro. Ahora, ¿quién dijo que el vehículo estaba a la venta? Vamos a escuchar a Ángel Rolando Castillón, si te parece, estimado Ángel, para escuchar precisamente su voz, lo que sucedió en este caso de su coche. Veamos. Acudo al municipio con la copia amarilla de la infracción, y ellos mismos me la exentan, me echan la mano porque me conocen, y saben que ahorita estoy pasando por momentos que no contamos con recursos, y yo me comprometí con ellos en pagar mi corralón, y los días de los que estuviera el carro dentro del corralón, y lo cual el jueves pasado, ¿verdad?, me acudo ahí al corralón porque los mismos de tesorería del municipio están implicados, ¿verdad?, estos fueron los que entregaron las copias originales, de ahí de seguridad pública se las entregaron al ratero, ¿verdad?, con estas fueron a extraerlo al corralón, ya que me presento yo en el corralón, y me dicen estos que nunca había ingresado el carro. Total, yo amenazo a los del corralón diciéndoles que les iba a traer a la militar y a la federal para ver que sacaran la indagatoria, ¿verdad?, para ver si el carro no había ingresado, y ellos mismos ya soltan la sopa. No, es que sí presentaron los documentos originales, los cuales a mí me fueron negados en primera instancia, me fueron negados por parte de ahí de seguridad pública, no me quisieron entregar nada, ya cuando tengo para pagar el corralón y la grúa, me hacen el extravío de la infracción de la grúa, no me la entregaron, no me entregaron nada. Pues ahí está el tema, ¿eh?, qué triste y qué lamentable que tú vas con toda la confianza a sacar tu coche y resulta que ya no está Ángel, que ya lo vendieron, incluso que ya anda rodando con otro propietario. Esta nota incluso es portada hoy en periódico Zócalo, Héctor Sergio, usted puede leer toda la historia de Ángel Rolando Castillo, y es que, te repito Héctor Sergio, por más vueltas que le demos al asunto, ¿cómo puedes dar de baja un vehículo sin el consentimiento de su propietario y plaquearlo a nombre de otra persona? Podrán decir, bueno, es que la otra persona traía documentos originales, tal vez que tomó de la guantera, pero sí, pero ese vehículo está registrado y se debe dar de baja primero. Y aparte la falsificación de firmas, Ángel. Exactamente, entonces, ahí es un triángulo, Héctor Sergio, de corrupción entre el corralón, que también ya ha tenido quejas, ¿no?, en casos anteriores donde propietarios de vehículos se quejan por el robo de piezas, del autoestéreo, de cosas que dejas en el inventario, en el vehículo, y que desaparecen sospechosamente del área de estos trabajadores de tesorería, que son quienes se encargan de cobrar las multas cuando te detienen por alguna infracción, te dan una infracción, y el área de recaudación de rentas, porque cómo puedes hacer este trámite sin dar de baja el documento del vehículo. Eso es correcto. Ojalá y la autoridad de verdad tome cartas en el asunto, mano dura, que no le tiembre la mano a la autoridad, e inicie una investigación, Ángel, en ese tema de las tres dependencias que están involucradas. Sin duda, hoy buscaremos al recaudador de rentas, Óscar López Elizondo, para que nos dé una explicación acerca de esto, si realmente ocurrió de esta manera, o tal vez hay una otra situación que Ángel Rolando Castillón no explicó de muy buena manera, y tenga la autoridad, en este caso, la razón, pero eso lo podremos conocer hasta poder platicar con Óscar López Elizondo. Perfecto. Te agradezco mucho, Ángel Robles, por este reportaje que haces. Muy interesante, y ojalá, pues, conozcamos la verdad el día de hoy. Gracias, Ángel. Héctor Sergio, amigos, buenos días. Buenos días, 8 de la mañana con 15 minutos, temperatura 23 grados. Hacemos una pausa. Cuando regresemos, el doctor Alberto Peña de los Santos, aquí con nosotros, para platicar de toda la fumigación, del dengue, y todo lo que concierne, precisamente, a la jurisdicción sanitaria. Ya volvemos. La fortaleza de los mexicanos está en la unión, porque somos uno cuando se trata de ayudar a los demás, de darle lo mejor a nuestras familias, y de trabajar para que a México le vaya bien. Gracias por tu confianza. Hoy queremos decirte que tu bienestar es lo más importante para nosotros. Por eso nos vamos a esforzar cada vez más. Ese es nuestro mayor compromiso, y lo haremos con responsabilidad y un profundo amor por México. PRI México es único. Cuenta con una gran biodiversidad representada en sus áreas naturales protegidas. Conviértete en embajador de su conservación, adquiriendo tu pasaporte en www.gov.mx-gonan o a través de la aplicación móvil. Las áreas naturales protegidas en México son tuyas. Conócelas, disfrútalas, consérvalas. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Semarnat. Gobierno de la República. Antes las oportunidades no eran como ahora son. Yo veía muchos peloteos en grandes ligas, yo quería ser como ellos. Abrieron la convocatoria para academia. Hice las pruebas y gracias a Dios que... Entra a la CONAE, tengo mejor preparación. He mejorado mi técnica. Yo estoy pudiendo cumplir mi sueño. Yo quiero seguir representando a mi país. Quiero poner el nombre de México en alto. CONAE te da todo para que alcances el triunfo, sin barreras. Acércate a nosotros, www.gov.mx-gonan. Ella sí me quiere, ella sí me llena, con litros exactos mi amor. De Gasco es de quien hablo yo, donde se genera confianza. Yo te prefiero porque nunca me fallas. Si tú te llamas Gasco, quiero yo contigo. Tu gasolina siempre me rinde y también me das el mejor servicio. Por nadie te cambió. Donde se genera confianza es Gasco. NUO DERM, dermatología clínica y estética. Enfermedades de piel, pelo y uñas. Tratamientos para problemas de acné, vitíligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas. Detección de cáncer de la piel. Procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 78-20601. NUO DERM, dermatología clínica y estética. Ubicada en la clínica de especialistas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludo nuevamente y regreso con ustedes porque tengo una recomendación muy importante. Pues Electrocontact, mejor conocido como EKM, nuestros extraordinarios empleos y toda nuestra clase trabajadora nos ha hecho fuerte en piedras negras desde hace más de 15 años. Quienes se han dedicado a esta industria automotriz en el ensamble de arneses, satisfaciendo día con día las necesidades del cliente y enorgulleciendo al mismo tiempo a nuestra empresa de origen alemán. El mejor lugar para trabajar es el que tú eliges. Todos somos EKM. Nos regresamos con mi compañero Héctor Sergio. Muy buenos días. Gracias, Sabrina, por el tema de Electrocontact. Es importante que usted trabaje precisamente en una empresa comprometida. Y ahí está Electrocontact. Mensaje dice, buenos días, señor Barbosa. En este caso es investigar y de ser necesario sancionar a los presuntos responsables por los movimientos de este turbio acontecimiento. Buenos días. Se ponen patrullas de la Federal de 6.30 de la mañana a 7.30 como cacería en el entrón que antes de la gasera por la embotelladora Coca-Cola. Hola, buenos días. Qué coraje da ver estas cosas, estas noticias. Bola de corruptos, puras ratas, nuestras dependencias de gobierno roban y le pegan al mazo. Sí, obviamente, siempre sucede así, al que más lo necesita. Hola, que vaya con la señora Tere en la encargada del corralón. Pues vamos a investigar a medio mundo a ver qué pasó con este coche. Es cierto, a mi esposo le robaron un taladro que traía en la cajuela del carro. Todos los corralones roban. En el carro estaba el taladro y en el corralón del ejido Piedra Nera se lo robaron. Pues ahí está. 8.21. A ver, vamos a platicar con el doctor Alberto Peña de los Santos del tema que, sin duda alguna, ha llamado mucho la atención en Piedras Negras. El tema de los moscos, de los zancudos, el tema del dengue, que ya hay casos de dengue. Y qué podemos hacer para evitar que el dengue tome fuerza en la ciudad de Piedras Negras. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bienvenido a tu casa, doctor. Muchas gracias. Mucho trabajo, doctor, en estas semanas. Mucho, mucho trabajo. Lo que comentas es correcto. Ha llovido de una forma inusual. Tenemos agua por todos lados. Mucha gente dentro de su casa. Muchísima agua afuera de la casa. En estos días vamos a estar fumigando de una forma mucho más intensa. Y te voy a platicar ahorita por qué. Pero mira, lo más importante es tener limpio tu casa. Si tú tienes tu patio limpio, tu casa limpia, el techo limpio, tu alrededor limpio, las posibilidades de que te piquen los insectos van a bajar muchísimo. Los insectos no viajan de aquí a coros y de a coros al centro. No es así. Son territoriales donde nacen. Probablemente ahí es donde vayan a vivir y morir y picotear. Entonces, sí es bien importante. El repelente, importantísimo. El uso de manga larga, pantalón largo. Si no tienes actividad en la madrugada o en el atardecer, no lo hagas. Hazlo antes o hazlo después. Y esas son las actividades que más te van a ayudar. Sobre la fumigada. Ayer tuvimos una plática con el sector educativo público y vamos a fumigar las 200 escuelas públicas en estos días. Pero no lo va a hacer la secretaría. Lo va a hacer compañías privadas de piedras negras que se han puesto de acuerdo para poder trabajar para bien de la comunidad. Tenemos al señor Dennis que se ofreció a dar más de 200 fumigaciones en las escuelas. Ah, mira. Es que sí, estamos todos muy contentos y agradecidos. Pero eso no le quita mérito. Los otros 16 van a hacer lo mismo porque este esfuerzo tiene que ser de todos. Claro. Tú en tu casa, el municipio afuera, pero escuelas, iglesias, templos, universidades, todos tenemos que fumigar a la vez. Sí. Entonces vas a ver que en unos momentos vas a recibir una lista de las personas acreditadas para fumigar. Y quiero decir acreditadas porque son profesionales y han pasado los exámenes para poder estar en esta categoría. Y vamos a hablar con todos. Aquí es un trabajo de comunidad. Si no queremos que crezca el dengue en piedras negras, tenemos que trabajar todos juntos y a la vez. Es importante, como bien lo menciona, doctor, el hecho de tirar el agua en los patios de nuestras casas. Claro. Esos cartones, esas botellas, esos baldes, esas tinas, esas macetas. Todo, todo lo que acumule agua hay que tirarla porque ese es el nido precisamente de los zancudos. Ahora, usted señalaba hace un par de días sobre el caso del dengue. ¿Ya tenemos tres casos, doctor? Tenemos tres casos confirmados de dengue. Están bien las personas, que eso es lo importante. ¿Qué es lo que hace la Secretaría? A la persona que vive en la manzana centro, se fumiga su casa, las de alrededor, pero también se fumiga a nueve cuadras alrededor de ahí. ¿Para qué? Para estar seguros, como te dije, que el mosquito que camina a media cuadra, una cuadra, muera todo. Aislamos al paciente para que a él no le vuelva a picar y se replique la enfermedad con otro, que vuelva a picar el zancudo a otro. Hay muchos zancudos, claro. Nunca he oído tanto en Piedras Negras. Exacto. En toda la ciudad y tenemos acúmulos de aguas que no teníamos. Esa agua se va, es el nido perfecto, es el cultivo perfecto para el mosquito. Hoy estamos batizando los grandes grupos de agua, pero lo que creo yo que nos va a sacar es que con los 16 profesionales de la fumigación vamos a trabajar todos a la vez, con precios muy, muy económicos para que todo el mundo pueda hacerlo y debería de hacerlo en su casa. Y te digo ya, hoy conseguimos que las escuelas tengan el servicio gratuito. Qué bueno, porque hay muchas escuelas que no tienen ni ventanas, entonces están prácticamente carne de cañón para los zancudos. Así es. Ahora, ¿qué recomendaciones le da, doctor, a toda la gente que lamentablemente no cuide el hogar, que no sale al patio, que él lo tiene abandonado, que se le olvidó la hielera ahí desde diciembre y está repleta de agua? Esos son los puntos que debemos de cuidar. Bueno, efectivamente, estás dándole el clavo, ese es el problema. Y tú dijiste una hielera, yo te puedo decir una corcholata, una corcholata con agua, 70 larvas pueden sobrevivir ahí y crecer. En una corcholata. Entonces, en una hielera estás hablando de miles. Sí, sí, sí. Entonces, sí, aquí necesitamos hasta ser buen vecino. Si yo veo que mi vecino dejó un bote en el patio y no está, hazlo, lo estás haciendo por ti y tus hijos. Sí, claro. Sí, sí, sí. Lo estás haciendo por ti y tus hijos. O sea, necesitamos tener ya un sentido más de comunidad, trabajar todos juntos. Si nosotros queremos tener libre de dengue, tenemos que trabajar mucho. Me gustó esa frase de un sentido de comunidad, o sea, hay que trabajar todos juntos. Yo a veces le digo a la gente, cuando ahí reportan un terreno baldío con bastante basura, la basura no llega sola. Entonces, hay que trabajar todos en conjunto. No, tampoco hay que delegarle todo el paquetón a jurisdicción sanitaria o al municipio. No, no, hay que trabajar en conjunto precisamente porque aquí vivimos todos, doctor. Así es. Ahora, me preguntaban el día de ayer en el centro de mensajes, Héctor Sergio, ¿el dengue se contagia? Sí. Mira, el dengue es un virus, tiene cuatro variedades y así se llaman, uno, dos, tres y cuatro. Y este virus vive en el insecto hembra de la Edes aegypti. Ese, la hembra se alimenta de sangre. Si yo voy y pico a Héctor Sergio y tú traes dengue, después viene y se alimenta de mí, me pasa el virus. Por eso a la Edes aegypti le llamamos el vector. Es un vector entre tú y yo para contagiarnos. Por eso hacemos los cercos sanitarios y fumigamos todo alrededor de la casa de uno, para que no te pique nada a ti y matar todo lo que esté alrededor tuyo, para que ni un insecto te pueda picar a ti y regrese conmigo. Entonces, ese es el vector, el Edes aegypti. Te dicen, ay, veo zancudos del tamaño de una paloma. Esos no me preocupan porque no te van a transmitir la enfermedad. Me preocupa el mosquito que mide como medio centímetro con unas patitas negras con puntitos blancos. Ese es el Edes, ese es el peligroso. Ese es el bueno. Ese es el bueno. Y ese es el que tenemos que evitar. Después del agua, cuatro días a siete, ya está adulto. Entonces, tenemos que trabajar todos ya. Sí, porque llovió hace dos semanas, quiere decir que lo que era larva, ahora ya es zancudo, mosco. Así es, es lo que vemos hoy. Sí, 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 es lo que estamos viendo. Y si llueve el fin de semana, ¿qué pronóstico? Pues igual. Otros cuatro días lo vas a volver a ver. De nueva cuenta. Ahora, si no hay necesidad, lo decía bien, Doc, pues no estar con el, porque nos pasaban a este Mario Alvarado, es que aquí andan en shorts y que no, hay que tratar de evitar el shorts y la camisa de manga corta. Sí, efectivamente. Esto no es tiempo para andar veraneando, es peligroso. ¿Hay para hacer esto una alarma? No, no es, pero sí es importante prevenir y hoy la comunidad, lo que ves en pantalla, esas son las larvitas. Mira nada más. Y como puedes ver, en muy pequeño espacio puede haber muchas. Sí, sí, sí. Esos van a ser adultos en unos días y se van a alimentar y se van a alimentar de ti. Sí, sí, sí. Entonces, hay que ser bien claro, bien limpia tu casa y vas a evitar muchos problemas. La Secretaría de Educación Pública hoy se hizo, puso de acuerdo con la Secretaría de Salud, con el doctor Roberto Bernal y ¿qué fue lo que hicieron? Vamos a ponerlos de acuerdo para tener limpias nuestras escuelas. Nos dieron la orden de fumigar, tuvimos la suerte de que vamos a poder fumigar en forma gratuita 200 escuelas. Eso es buenísimo. Es buenísimo. Y déjame decirte que va a ser única vez, no creo que esto me vuelva a pasar. No, me queda claro que sí. Oye, doctor, ¿y qué pasa en los panteones? Porque en los panteones también, hombre, qué bárbaro. Ahí no se puede estar, ¿eh? Es que no hay ningún lugar. No, no, no. Donde hay agua, va a haber larva. Va a haber larva. Y va a haber zancudo. O sea, entonces, eso es lo que te comentaba. Tenemos que fumigar la mayor parte de las áreas contaminadas. Y eso es la mayor parte de la ciudad. Sí, la mayor parte de la ciudad. Ahora, hay mucha gente que está comprando. Ayer me topé porque fui a comprar estos llamados raidolitos. Y ponerlos afuera en el patio, aunque no estén en el patio, yo prendí todos. Agarré todos y todos los prendí. Porque de verdad, y tiré el agua y etcétera, las recomendaciones que usted hace. Pero es importantísimo, Doc, que entremos en esa conciencia de la limpieza. Que de verdad hagamos uso de nuestras facultades. Tina que encontremos con agua, tina que tenemos que vaciar, ¿eh? Porque no podemos estar haciendo este tipo de cosas y dejar toda la responsabilidad en la jurisdicción sanitaria. Hay que aplicarnos todos, ¿eh? Así es, no hay, la Secretaría de Salud tiene como obligación y trabajo el fumigar los cercos sanitarios. No fumigar escuelas, iglesias, estadios de béisbol. No, esa no es la función. Es ir, buscar el vector, matar al vector que está ocasionando el problema. No fumigar la ciudad. Eso es un error. Y no hay insecticida en el mundo como para que podamos hacerlo nosotros solos. Tienes que, otra vez, limpiar tu casa. Cada quien haga su parte y este va a ser un mejor Piedras Negras. Me da mucho gusto que hace unos días, inundación. ¿Qué es lo que hace Piedras Negras? Se une, se une en iglesias, en clubes rotarios, en todos los clubs y se van a ayudar. Pues empieza ahora ayudando, limpiando tu casa. Todo el mundo limpia su casa y vas a ver que nos va a ir muy bien. Ojalá haya así seado. Claro. ¿Ustedes tienen campaña de fumigación? ¿Qué van a hacer? Claro. Mira, como te comentaba, ahorita estamos poniéndonos de acuerdo en más de 200 escuelas que queremos fumigar en una semana. Bien. Este, y... ¿En una semana? En una semana. O sea, estás hablando de... Nosotros tenemos 15 gentes en vectores, pero usando toda la fuerza profesional de gente preparada para estos fumigadores, pues vamos a poder hacerlo 20 veces más rápido. Claro. Sí. Entonces vamos a trabajar todos, vamos a bajar precios. En breve te mando la lista de todos los profesionales y a contratarlos. Y ya me tocará a mí hablar en estos días con escuelas públicas, me toca mañana. Hoy en la tarde hablo con iglesias, templos, para que todo el mundo haga su esfuerzo. Sí, sí, sí. Y sobre todo el mensaje, ¿no? A limpiar los patios, a limpiar... Oye, doctor, ¿sabes qué? Mira, en esta colonia, de hecho hasta lo anoté, la Luis Donaldo Colosio, ahí está agua estancada, mira. Y de ahí pasa un reporte de Mario Alvarado, y es donde te digo que en esa casa la gente se sale en shorts porque tiene que salir de la casa y tiene que meterse al charco. Un tema es la basura, que ese tema es de la casa, ¿no? Ese sí, ahí sí, ahí sí. Pero todo este tema de... Ah, en las Malvinas, perdóname. Y luego, bueno, pues acá todos estos bultos de tierra, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahí, Doc? Porque ahí es foco rojo, ¿eh? Claro que sí. Mira, lo que se debe hacer, si el agua es posible desalojarla, entonces hablamos con cimas y ellos nos ayudan con sus bombas y sacamos el agua de ahí. Bien. Otra, tenemos ya dentro de los mismos fumigadores, tenemos gente que puede hacer eso del agua. Bien. Entonces, también se puede contratar. Dos, siempre habrá agua que no podemos sacar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Abatizar. El abate es una substancia que hace que no pueda respirar la larva. Entonces, se muere en forma de larva, no se hace ya zancudo. Ah, mira. Entonces, es mucho mejor todavía que fumigar. Entonces, en esas áreas tomo nota y mandamos gente que, primero, si es posible sacarla con cimas, que nos ayuden. Si no, abatizamos para que sea el menos daño posible. Sí, claro. Y después, ahora sí, fumigar. Fumigar. Muy bien. No, excelente. Te agradezco mucho, mi doctor. Hombre, un placer saludarte. No, nada, pero siempre es un gustazo platicar contigo de todo lo que hace la jurisdicción sanitaria, que a veces no los vemos, pero en realidad sí están trabajando. Trabajan de una manera coordinada en todo el municipio. Así es. 8.34, gracias, mi doctor. Gracias a ti. Vamos a hacer una pausa comercial. No se vaya. Nosotros ya volvemos. Te duele la espalda? Tienes problemas de insomnio, ansiedad, depresión o sobrepeso? Armonía es la solución. Contamos con atención personalizada con profesionales en fisioterapia y rehabilitación física. Ofrecemos más de 30 técnicas como masajes terapéuticos, oncológicos, masajes conventosas, ajustes quiroprácticos, ubicados en Villa de Herrera número 1710 en la colonia Año 2000 o agenda tu cita al 878-145-3394. Armonía, salud y belleza. CEPRINSA, una empresa de seguridad con personal especializado en custodia y vigilancia en el área patrimonial, empresarial, residencial, industrial y CEDIS. Somos líderes en el estado de Coahuila, empresa autorizada con certificaciones reguladas. CEPRINSA, un concepto serio en seguridad. ¿Ya viste? Sí. Esta es una misión para el Aguantifuerte. Aguantifuerte, encontramos una fuga. Entendido, enviaré mi cuadrilla. Arregle toda la fuga de agua inmediatamente y reporte las que se encuentran en la calle. Bien hecho niños, gracias a ustedes que llamaron al 073, hoy tenemos una fuga menos. No, porque en todos está el cuidar el agua. Reporta las fugas, nosotros nos encargamos de ellas. ¡Clima es de todos! Aprender es crecer. En Insunte Universidad queremos ser parte de tu desarrollo profesional. Contamos con ocho licenciaturas, tres ingenierías y cuatro maestrías. Inscripciones abiertas. Visítanos en Aduanda 900, Colonia Burócratas. O llámanos al 78-208-99. Iniciamos en septiembre. Cambiando vidas. Materializando sueños. Insunte Universidad. En Coahuila, con el programa de estímulos fiscales, arreglas todo. Copias certificadas de actas de nacimiento a 25 pesos. En licencias de alcoholes, 50% de descuento en el pago de cambio de propietario. Aprovecha y ahorra. Solo en septiembre hay más de 60 estímulos fiscales. Consultalos y paga en www.pagafacil.gov.mx. Arregla todo. Con tu contribución fuerte. Coahuila es. Muy buenos días, regreso nuevamente con ustedes para darles una recomendación muy importante pues Cuerpo Bello Medic Spa te ofrece la tecnología para lograr la figura de tus sueños Ven y conoce los tratamientos más innovadores ahora disponibles para ti En nuestro tratamiento Óvnica, el número uno en reducción de medidas por promoción todo septiembre recibe dos sesiones gratis de ozono corporal al comprar el paquete Óvnica Cuerpo Bello Medic Spa es el único spa de piedras negras con más de 12 años de experiencia Te esperamos en calle Morelos 115 Norte, zona centro Cuerpo Bello Medic Spa Regresamos con mi compañero Héctor Sergio, le deseo a usted que tenga un excelente día 8 con 38 en la mañana, un rico cafecito en la mañana, no, que ricura, no, bueno Me voy a tener que quedar con las ganas, si es correcto Pero bueno, vamos con Mario Alvarado que está en un... Oye Mario, buenos días nuevamente El doctor Alberto Peña ya tomó nota del enlace que hiciste hace un par de minutos En donde nos dabas a conocer, en donde nos dabas a conocer sobre lo sucedido allá en las Malvinas Ya tomó nota Mario y van a hacer algo al respecto porque si está grave la situación Así que muy bien por tu enlace, en un par de minutos más seguramente rendirá fruto lo que pide la gente allá ¿Dónde te encuentras ahora? Buenos días Tú dijiste que el café, bueno yo estoy disfrutando de la brisa aquí en las Cortinas En la colonia Villa de Fuente Estamos en esos momentos en este lugar pues muy conocido y más en la temporada de verano En las Cortinas Y es que ayer nos llegaba una denuncia ciudadana a nuestro centro de mensajes En cuanto a una substancia extraña, Héctor Sergio, que no venía con el río Era una substancia que estaba saliendo pues de entre la maleza Y estaba ingresando a lo que es el río escondido Vamos a mostrar las imágenes a la audiencia para que estén enteradas de la situación que les estamos comentando en estos momentos Era una substancia de color blanca Como te comento, esa parte Héctor Sergio que se ve al fondo no es el cauce del río escondido Eso es pues del otro lado por así decirlo de donde están las canastillas de aquí de las Cortinas Parece jabón, ¿eh? Y bueno, no se sabe con exactitud qué tipo de sustancia era la que estaba ingresando Y es por eso que los vecinos de esta colonia estaban preocupados Porque pues se pensaba que era lo mejor alguna substancia que alguna empresa estaba pues tirando De momento, pues aquí estamos para tratar de verificar esta situación Y preguntarle a las autoridades competentes pues qué tipo de substancia era lo que estaba ingresando Porque te comento, es una substancia que viene pues prácticamente del monte, Héctor Sergio Entonces los vecinos preocupados nos hicieron llegar esta denuncia Y bueno, hoy acudimos precisamente a este lugar Pero pues ya afortunadamente ya la situación pues es lo habitual, ¿no? Lo habitual de siempre, ¿no? Un agua que está en constante pues caída Y bueno, está totalmente hasta cierto punto limpia el agua en estos momentos En lo que es las Cortinas Pero sí, las imágenes dicen, mira, un poco extraña esa substancia Claro, claro Sí, sí, sí Es como que un poquito y luego regresa con más fuerza No, 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 es una substancia continua Para que vea la gente, para que vea la gente, Mario Que tiene la mala costumbre de meterse a bañar Porque ahí en las cortinas o andar pescando ahí Porque hay un problemón ecológico muy fuerte ¿Por qué? Porque hay desagües en esos ríos Porque ya lo vimos ahí muy cerca la vez pasada Que también hiciste un enlace con peces ya muertos Con el fetidolor Entonces, de verdad, ya hay que ser desconfiados, hombre Acá en Villa de Fuente, mira que eso se ve muy bonito Y luego avanzamos un poquito y nos encontramos con este desagüe ¿Qué será? ¿Quién sabe? ¿Será un químico? ¿Quién sabe? Pero es ajeno precisamente al agua, ¿no? Muy mal, muy mal por eso, Mario Pues esperemos que también crear conciencia, ¿no? No estar depositando este tipo de líquidos Y obviamente de basura Hay que cuidar los lugares de esparcimiento Y obviamente hay que cuidar el agua Eso es correcto Mario, te agradezco el enlace Buenos días Muy buenos días, Mario Enrique Alvarado 18 minutos y serán las 9 de la mañana La pregunta de hoy muy temprano fue la siguiente Y es la siguiente Durante el día Durante el día No es para que me responda aquí en el WhatsApp No, es para usted Este es para usted Quédesela a usted ¿Cuántas veces ve el celular todo el día? ¿Cuántas veces? A veces en automático hasta sentimos que vibra el celular Ah, caramba, me vibró Y no, no pasó nada Entonces, sí, te metes al baño Voy a lavarme las manos Y ahí te quedas sentado Antes te metías al baño y veías la toalla Veías el vitropiso, el foco No, ahora te la pasas en el celular Pasan 15 minutos Y te acuerdas de que Ah, es que me voy a bañar Por eso ¿Cuántas veces le dedicas tiempo al celular al día? ¿Ya de verdad es una herramienta vital en nuestra casa? ¿En serio ya? O sea, puede más un celular Que una plática importante con tu hijo en la comida A veces en la misma comida Estamos hablándole a nuestro hijo con el celular A veces para hablarle a tu hijo a cenar Le hablas por WhatsApp Ya no subes Hija, vente a cenar Hijo, vente No, ya por el celular ¿Nos ha hecho flojos el celular? ¿Qué ha pasado con nosotros? Nos estamos haciendo dependientes Voy a ver si puedo bajar un video Que vi esta mañana precisamente De lo que es el celular en la vida de una persona De verdad, estamos esclavizados Y cuando lo hacemos indispensable Estamos fritos Sí, en serio, estamos mal Estamos mal El celular nos está picando los ojos En serio, así, literal Nos está picando los ojos Y nos está haciendo esclavos Ahora nosotros somos la herramienta del celular Él nos usa a nosotros Vamos con Con Salvador Vamos con Salvador González Landaverde Adelante mi chava, buenos días Les saludo con mucho gusto Ya en esta mañana En este segundo reporte que hacemos Ahora desde la Nueva República Acá precisamente donde se encuentra La escuela primaria Carlota Guajardo de Garza Esta institución educativa que fue reubicada Recordamos De la colonia Suterro Para este punto Por cuestiones precisamente De riesgo de inundación En este sector De la parte baja De la colonia Suterro Bueno, fue reubicada este lugar Pero la petición ya se hizo por escrito Ya se entregó directamente En manos de la Presidente Municipal Sonia Villarreal Pérez Así como también del Departamento de Obras Públicas Ya fue entregada esta documentación Inclusive hay una promesa Por parte de la misma Presidente En viva voz Con la directora De esta institución educativa De que antes de que termine su administración Vamos a dar puntual seguimiento A esta A esta petición Que señalan La dirección de esta escuela Antes de que termine La administración de Sonia Villarreal Tendrá pavimentación Este acceso A esta escuela primaria Porque Ya en temporada de lluvia Ya lo han vivido El acceso por demás Difícil El tránsito A la entrada El acceso a la entrada De esta escuela primaria Los alumnos Inclusive nos han comentado La misma directora Que los alumnos Al momento de bajarse De sus automóviles Han caído Por lo resbaloso Que representa El lodo Aquí en este camino De terracería Que conduce precisamente A esta escuela primaria Por el acceso que da Donde se encuentra El Teatro Pepe Maldonado Por ahí entran Y llegan a esta escuela Y ven Difícil El transitar en este lugar Ya hicieron la petición A través de un documento Firmado De recibido Por la misma autoridad Municipal Y la promesa es De que antes De que concluya La administración En el mes de diciembre Esto debe estar listo Ya Para que no tengan Ningún problema Al llegar A esta escuela Carnota Guajardo Garza Ubicada acá En la colonia Nueva República Entonces prometieron Pavimentar esa calle Chava Prometido de palabra Pero también Bajo escrito Firmado Precisamente De enterados Por parte De obras públicas Y de la misma Presidente municipal Sonia Villarreal Es lo que Nos informan Y nos muestran A través de documentos La misma dirección De esta institución Educativa Bueno pues ojalá Y se cumpla Y les pavimenten A nuestros amigos En la colonia Nueva República Y sobre todo A estos chicos Que estudian En aquella escuela Es muy molesto Chava Ir con Tu sopato Boleado Tu calceta blanca Y bajarte En el lodo No se vale Así que que bueno Que les prometieron Y ojalá Lo cumplan Chava Ojalá Ojalá Y cumplan Y bueno Nosotros como siempre Dándole voz A estas Peticiones A través de La audiencia De Red 2 En los sitios de detalle La gente que nos ve Bueno pues ahí está La información Que nos presentan Desde esta escuela De esta escuela primaria Eso es correcto Gracias Chava Nos vemos a las 12 En el reportero urbano ¿Qué vas a tener hoy? En el reportero urbano El día de hoy Tendremos Fíjate nada más A ver Una historia El día de hoy Presentábamos Un caso similar Donde ¿Recuerdas? Mi estimado Barbosa La llamada De Un hijo de Guanajuato Que le salvó la vida A su madre Sí, sí, sí Encima la barba Sí, sí, sí Claro Pero el día de hoy Le tendremos otra historia Similar Una abuela Al ver que el techo De su vivienda Se desprendía Cubrió al nieto Para que no se cayera En los estombros Otra historia de vida Sin duda Que pasó allá En la comunidad Tierra de Esperanza Mi estimado Barbosa Un verdadero milagro Y ese lo tendremos A detalle En el reportero urbano A las 12 del mediodía Gracias Chava Muy buenos días Buenos días señor 12 y serán las 9 Hacemos una pausa comercial Usted ni se mueva Ya regreso con la parte final De este programa Viene Sabrina Rodríguez González Con el pronóstico Y todos los mensajes Ya volvemos Nuestra firma de abogados Se especializa En accidentes automovilísticos Lesiones Y cualquier tipo De negligencia Somos la mejor opción Para asistirte En tu proceso legal Nuestra consulta inicial Es gratuita No se cobrarán honorarios Hasta que resolvamos Tu caso En González y Asociados Permítenos acompañarte De principio a fin Te invitamos a hospedarte En Quality En Piedras Negras Internet de alta velocidad Garantizado Aumentamos nuestro internet Para que te conectes Y navegues Con la velocidad Que tú necesitas Reservaciones Al 878-7830646 Carretera 57 Sin número Colonia Lomas del Mirador Quality En Piedras Negras ¡UTNC! Simposio Revolución 4.0 Vive esta gran experiencia Tendremos con nosotros A grandes conferencistas Como Ricardo Perret Jorge Guevara Entre muchos más Celebramos en grande Los 20 años de la UTNC Revolución 4.0 20 y 21 de septiembre Teatro Pepe Maldonado No esperes más Compra tu boleto Ya El comité organizado Convoca a la ciudadanía A instalar un stand En la Feria de Piedras Negras 2018 Que se llevará a cabo Del 28 de septiembre Al 7 de octubre Para participar Con la venta de comida Bebidas Artesanías Exposiciones Y ventas menores Informes En las oficinas De fomento económico Y turismo De la presidencia municipal O llamar al 878-111-4932 Somos una empresa Comprometida Con el medio ambiente Ofrecemos servicios De recolección Comercial e industrial Contamos con el mejor Equipo y personal Siempre a tiempo Por un futuro Más limpio Trabajamos por ti Llámanos 782-3933 O 878-143-8073 Frontera limpia Piedras negras 8 de la mañana Con 51 minutos Y la temperatura Se mantiene En los 23 grados Para piedras negras En el pronóstico actual Para nuestra frontera Se espera que el día de hoy La temperatura máxima Alcance los 33 grados Y no existe precipitación Durante el día Las condiciones de cielo Se mantienen despejado Para esta noche La temperatura Descenderá hasta los 23 grados Y la precipitación Solo se hace presente A un 20% De probabilidades de lluvia Las condiciones de cielo Cambian a mayormente nublado Para el día de mañana Jueves Ya preámbula Al fin de semana La temperatura máxima Alcanzar los 31 grados Y la precipitación Aumenta hasta un 50% De estas probabilidades De lluvia Las condiciones de cielo Se mantienen Mayormente nublado También le tengo Toda la información De que nos espera Para los próximos 7 días Y en específico Para este inicio De fin de semana Se espera que la temperatura Para el día de viernes Alcance los 38 grados La mínima los 23 Y la precipitación Se hace presente Para este viernes Desde un 70% Hasta un 60% De probabilidades de lluvia Para el resto Del fin de semana Se espera que la temperatura Sile entre los 28 Y los 29 grados La mínima se mantiene En los 22 Y la precipitación Alcance desde un 40% Hasta un 60% De estas probabilidades De lluvia Para el inicio De la próxima semana El día de lunes Todavía se mantienen Esas precipitaciones Y la temperatura máxima Alcance los 31 grados La mínima en los 23 La precipitación Solamente alcanza Un 20% Durante el día Durante la noche Las probabilidades De lluvia Desaparecen Para el día Martes y miércoles Se espera que la temperatura Sile entre los 28 Y los 32 grados La mínima se mantiene En los 22 Y las condiciones de cielo Se esperan ya Despejado para estos días También le tengo Toda la información Si usted tiene pensado Viajar a la Unión Americana Le tengo toda la información De cómo se encuentran En estos momentos La temperatura Para San Antonio Valde Crystal City Del río Ciudad Acuña Oscila entre los 23 Y los 24 grados Y las condiciones de cielo Continúan mayormente nublado Para la parte norte Coahuila Nava Despejado Y los 23 grados Y Nueva Rosita En los 24 cielos Mayormente nublados Para esta tarde Las temperaturas máximas Para la parte sur Central de Texas Oscilarán entre los 32 Y los 33 grados Y las condiciones de cielo Se esperan despejado Para la parte norte Coahuila Nava Los 5 manantiales Y la región carbonífera Las temperaturas Alcanzarán Los 32 grados Y las condiciones de cielo Se esperan mayormente nublado Hasta aquí Con toda la información Del pronóstico del tiempo Les habla Sabrina Rodríguez Y recuerde que Super Channel 12 Es la otra en el tiempo Muy buenos días 7 minutos Y las 9 de la mañana Mensajes Antes de retirarnos A ver ¿Qué dice acá En este tema? Dice Ah bueno Lamentablemente El día de ayer Se dio a conocer Del sensible fallecimiento Del señor Eduardo Flores Muñoz Para la gente Del gremio De motociclistas A él le conocían Como el machete Tristemente falleció Y ya nos están mandando Precisamente Los datos De los servicios funerarios El machete Como cariñosamente Le conocen Con nuestros amigos Automovilistas Será despedido En funeral de socorro A partir de las 11 De la mañana 11 de la mañana En funeral de socorro El cuerpo de Eduardo Flores Muñoz Alias el machete Muchas gracias Por compartir esta información Con nosotros Y así La gente que conoció Que convivió Que platicó Con el machete Podrá platicar Precisamente Con más gente Y recordarlo Porque cuando uno va Al funeral Pues la mejor manera De recordar a alguien Es precisamente Sacando lo mejor De esa persona Recordando los gratos momentos Que vivimos con ellos Licenciado Héctor Sergio Dice Está muy fácil Quien sustrajo La copia original De la multa Y la llevó al corralón Le debieron pedir Identificación Para la entrega Del vehículo Y de ahí para adelante Gracias Red 12 Gracias por tu comentario Te agradezco mucho Dice Personalmente Le hice la petición Por escrito Con la ayuda De la directora Al licenciado Leobardo Y me dijo Que no hay presupuesto Para este año Para la pavimentación De la calle Para llegar a la Carlota Fíjate El licenciado Leobardo Le dijo a esta persona Que no es cierto Que no hay lana Que no hay dinero Para la pavimentación La presidente dijo Que le iban a pavimentar Antes de que terminara Su gestión Ojalá se haga Ojalá se haga Y ojalá se pongan De acuerdo Buenos días Me puedes decir Donde puedo comprar El abate Tengo una fosa Sin uso Donde se puede comprar El abate Profe Sabes tú Pues Igual puede usted Acudir A la asociación Ganadera Puede ser ahí O en alguna empresa Que fumigue Puede ser también Dice Hola Buenos días Acá en la hacienda En la calle Santiago Treviño Tenemos un problema De agua Estancada No han querido Destapar la alcantarilla Por lo menos Que nos saquen el agua Con las bombas La dirección es Calle Santiago Treviño Por los 1126 Y 1127 El agua llega hasta Las banquetas Que bárbaro Es que nos cayó Mucha agua Buenos días Acá por la escuela Diana Laura También está saliendo El agua de drenaje Huele fatal Otra persona Escribe No estoy de acuerdo Con Hermelo Debe ser solo Para los choferes Esa era la idea Con esos requisitos Que pide Hermelo Todo apunta Que solo serán Para los concesionarios Ah En el tema De las concesiones Buenos días Héctor Podrías mandar A fumigar En la unidad deportiva Parecen avispas Los zancudos A quien corresponda Ya van a hacer eso Otra persona Qué bárbaros Pensé que el gobierno Pagaría esas fumigaciones Ya los iba a felicitar Pero bueno Es la oportunidad Del negocio Reconozco Que se necesitan Y se debe fumigar Sin duda alguna Habrá facturas altas Se presta ¿Verdad? Héctor Sergio En la escuela técnica 38 Que fumiguen Mi hija me dijo Que hay demasiados Zancudos Muy grandes Parecen moscas Y muy gordas Dice ella Así son los zancudos Fíjate que la mayoría De los temas Que estamos leyendo Son zancudos En escuelas Zancudos En unidad deportiva Zancudos En plazas El último Que ya le dejen De dar tantas vueltas A lo del Padre Meño Que procedan Y punto Y ya lo demás Pues no lo puedo leer Ya nos vamos Gracias por su atención Nos vemos mañana A las 7 En Red 12 Los hechos a detalle Se quedan con el profe Pedro Vargas Y yo lo espero A usted A las 6 de la tarde En Radio Zócalo Noticias A esa hora Estoy al aire A las 6 en punto Gracias Hasta pronto Pásale bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!